Hay máxima tensión, pero hay máxima tensión no solo en nuestro país, no solo en la Sartelli, hay máxima tensión en todos lados, llueve en todos lados. Agarrate Catalina. Señor Eduardo Sartelli, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo andan por ahí? Bien, todo muy... ¿por ahora? Bien, no sé, por ahí en un rato me tengo que desdecir, qué sé yo, qué querés que... Está movido el ambiente. Está álgido el ambiente, está tenso el ambiente, y me parece que va a ser más todavía tenso. No sé tus sensaciones, ¿no? O tu información. No, digamos, acá sobre todo sobre ámbitos latinoamericanos uno no tiene más información que las fuentes que uno suele consultar en estos casos, en general, fuentes periodísticas y de compañeros militantes en los países en cuestión, compañeros chilenos, ecuatorianos, que pueden darle a uno una versión un poco distinta o con más detalle de las cosas que salen en los diarios. Pero sí, la situación es tensa, pero yo diría que todavía no ha llegado la peor o la mejor parte, según se vea. Es decir, estamos viendo en toda América Latina un proceso que algunos asimilan al Brexit o al proceso catalán y a otro tipo de manifestaciones, como las que se dan en Líbano, cosas por el estilo. Por un lado, es cierto que todo ese tipo de movimientos tienen un núcleo común. Pero por otro lado, también es cierto que hay fuertes diferencias y motivaciones muy distintas. También es muy distinto el sujeto que lo lleva adelante. Todo el asunto catalán es una engaña pichanga de la burguesía catalana que está tratando de desviar una situación hacia una perspectiva nacionalistóide muy crucha. No es el mismo proceso que se vive en el Líbano, donde hay un proceso de descomposición social mucho más generalizado. No tiene vinculación directa con el Brexit, que es también la crisis de la gran burguesía europea como resultado del éxito del proceso de integración. Es decir, no es el fracaso del euro esto, sino más bien el éxito. Bueno, la última vuelta a la tuerca que estamos viendo respecto al euro es muy interesante, porque Boris Johnson ha presentado casi el mismo programa de salida que May, que Teresa May, y con una serie de modificaciones que parecen más sorprendentes todavía. Por ejemplo, esta idea de que para evitar los problemas que se generarían en la frontera irlandesa, recordemos que Irlanda del Sur y Irlanda del Norte estuvieran enfrentándose durante décadas por el tema de la independencia y la unidad de Irlanda, y que la frontera de Irlanda del Sur y Irlanda del Norte es una frontera caliente. Y que con el asunto de la acción del euro, el desarrollo del mercado común europeo, etc., se abrió la frontera y ahí, digamos, de alguna manera resolvió un problema que vendría a ser reflotado por la separación de Gran Bretaña. Bueno, la propuesta de Boris Johnson es que mantenga la apertura de la frontera irlandesa y que la frontera ahora pase entre Irlanda del Norte e Inglaterra. Con lo cual el resultado es muy sorprendente, porque finalmente el nacionalismo inglés va a producir la unidad irlandesa y el desmembramiento de lo que queda del Imperio Británico y la Gran Bretaña. Porque no solamente está aceptando que hay una frontera entre Irlanda del Norte e Inglaterra, pero no la hay entre las dos Irlandas, sino que además eso probablemente desencadena, entre otras cosas, el separatismo escocés. Entonces, ¿a ese proceso no tiene mucho que ver con lo que está pasando en Chile o en América Latina? No, mira, para venirnos para acá, porque era la consigna recorrer un poco lo que está sucediendo en Chile, una característica en Ecuador, ya lo vimos hace un par de semanas y sigue en tensión, la situación de Bolivia, que es llamativa en medio de las elecciones, con respecto a lo de Inglaterra, realmente me deja helado, porque es como embarrar cada vez más la cancha, pero pensar que están jugando en parqué, directamente. O sea, todo el tiempo Boris Johnson parece que agrega más conflicto, y todos miran para otro lado. Mi sensación era que esto fracasaba. Ahora no sé cómo todavía se sostiene. Mirá, yo hice alusión a estos movimientos porque últimamente uno ve que hay mucha gente que tiende a fabular con una especie de oleada revolucionaria mundial, amontonando procesos muy distintos. Por decir que la lógica de cierta izquierda argentina, de que se viene ya el socialismo, todavía está un poquito atrasado. Yo creo que esta gente no piensa normalmente en el socialismo, pero sí tiende a creer que uno amontona cinco o seis datos y ya describe una situación, dicho vulgarmente, pum, para arriba. Es decir, una situación en la cual hay una oleada hacia la izquierda muy pronunciada. Hay un hecho que es cierto. Todo esto tiene que ver con la crisis de capital a nivel mundial, que se expresa de diferentes maneras en diferentes lugares. Pero no se puede meter a Hong Kong en la misma bolsa que Chile. No se puede meter al Líbano en la misma bolsa que el proceso catalán. Son cosas distintas. Todo esto está ligado a un proceso de tendencia a la recesión y a la agudización de lo que ya venimos señalando desde hace rato acerca de qué está pasando en el mundo a nivel de la evolución del capital. Pero son procesos distintos. No hay una revolución en marcha en Cataluña. Tampoco en Hong Kong. Hay una crisis muy particular en el Brexit. Hay cosas que se están moviendo en Estados Unidos que todavía no han terminado de explotar. Guarda con eso, lo señalo. Y lo que está pasando en América Latina ya está mucho más ligado al proceso de lucha de clases de los últimos 20 años. Pero que también ofrece diferencias. Es importante ver las diferencias. Y no sumar todo, así nomás. Hay la gente que tiende a enfocar en la economía, tiende a unificar demasiadas cosas que son diferentes. Y tiende a no ver las particularidades del ciclo de la lucha de clases en cada país. Si bien todos los países de América Latina siguen o van en línea con un proceso económico común, que ya lo hemos marcado acá muchas veces, básicamente lo que sucedió es que a América Latina se le acabó el combustible. Y probablemente al último que le queda un par de litros de nafta en el tanque es a Evo Morales. Después tendríamos que hablar de Uruguay, porque Uruguay aparece como tan pasivo. Pero lo que está claro es que ese proceso común, es decir, el alza del precio de los commodities que se disparó espectacularmente a comienzos del siglo XXI, terminó allá por 2010, 2011, 2012. Ese proceso es el que está detrás de las tendencias a la crisis de los sucesivos gobiernos latinoamericanos, sean de la tendencia que sean. Es decir, ese mismo proceso llevó a la situación venezolana actual bajo una forma populista. Ese mismo proceso volteó al PT que no puede ser considerado populista. El PT, digamos, no importa cuál sea su discurso, ha sido un buen gobierno de lo que suele llamarse, entre comillas, neoliberal. El PT no está a la izquierda de Macri. Por más que discursivamente quiera hacer otra cosa. Recordemos que Lula fue el alumno estrella del Fondo Monetario Internacional, y que Lula y su relación con Cardoso fue muy alabada a la hora, alabada por los medios del Poder Económico en la Argentina, a la hora de programar la transición entre Macri y Fernández después del espacio. De modo tal que Lula no puede ser considerado ni siquiera un populista, mucho menos Bachelet. Obviamente, esta misma crisis se da por delante a un desarrollista como Macri y a un digno representante de lo que suele llamarse el neoliberalismo como Piñera. Es decir, la crisis es común, pero ojo, que el proceso que vive cada país es distinto. ¿Se entiende? Entonces, si vos vas paso por paso, ¿qué es lo que aparece como novedoso en las últimas semanas? Bueno, algunas cosas que ya hemos estado viendo. Se trata de economías basadas en renta, es decir, en commodities, productos que solo pueden producirse localmente. No, no, no se pueden producir en otros países y esa es la razón por la cual el capital ocupa todavía un lugar en estos lugares. Es decir, vos no podés trasladar la pampa a Estados Unidos. Por lo tanto, el capital tiene que asentarse en la Argentina y tiene que dar pie a un desarrollo. Lo mismo que el petróleo, lo mismo que el cobre. Lo que se ha venido a sumar en estas semanas es el caso ecuatoriano y Perú. Dos casos de... En el caso ecuatoriano, muy parecido al argentino. Es decir, un caso exitoso e incluso un caso exitoso de lo que mucha gente pretende que debiera ser Fernández, de salida del populismo desde adentro, en la transición entre Correa y Lenín Moreno. Pero es parecido al caso argentino, es decir, una carrera controlada deuda que termina mal. En el caso argentino, lo protagoniza alguien que externo al populismo parecía ser un modelo para salir del chavismo de una manera pacífica. Lo que ha venido a sumarse en los últimos días, en los últimos fines de semana, es por un lado la insurrección chilena. Y por otro, como vos bien acabas de señalar, es el caso de la elección de Evo Morales. Evo Morales va a una segunda vuelta. Sí. Lo cual, de alguna manera, pone en entredicho un dominio que hasta ahora se consideraba absolutamente indisputado, pero para quien conoce la política boliviana, sabe que en Bolivia hace rato que Evo viene, digamos, pedaleando una situación que en algún momento se va a poner sobre la mesa de manera, no sé si violenta, pero sí por lo menos muy clara. Estas elecciones están mostrando que efectivamente el dominio del que se jactaba el MAS hasta hace un tiempo es más que dudoso. El caso chileno es interesante. ¿Por qué? Pues fíjate que Chile comparte con Brasil una cosa que no comparte con la Argentina. En la Argentina, ¿qué es lo que ha sucedido? En la Argentina sucede esto. El gobierno militar es derrotado. No la burguesía, sino el gobierno. ¿Entiendes? Y esa derrota del gobierno militar expresa de alguna manera una cierta fortaleza de la clase obrera que tiende, a pesar de que está en retroceso y en un proceso de derrota, tiende a resistir el proceso y a evitar su profundización. Es decir, cae la dictadura, la clase obrera logra, digamos, defenderse frente a lo que se viene. El gobierno de Alfonsín tiene serias dificultades para implementar las tareas que después va a implementar el menemismo. Tiene que venir la etapa de la hiperinflación, los saqueos, como para que esa clase obrera entre en el lecho de propuesto menemista, que realiza una serie de tareas que la dictadura no pudo realizar. Pero hacia el fin de 2001 lo que observamos es una violenta reacción contra ese ajuste. Y el kirchnerismo es hijo de eso. Incluso Macri es hijo de eso. Porque una de las cosas que queda clara es que Macri no pudo hacer el ajuste que la situación necesita. con lo cual, como siempre decimos, la pelota le pasa que sigue. ¿Qué sucedió en Chile? Y en Chile lo que observamos es un triunfo muy completo del pinochetismo. Incluso hasta el nivel político. O sea, Pinochet, para buena parte de la población chilena, es como Franco en España. Es decir, es un personaje que tiene toda una fracción de la sociedad que lo considera un héroe. Y tiene que unirse a la oposición al pinochetismo para vencer a esa fracción pinochetista. Es decir, eso en la Argentina sería, digamos, intragable, por lo menos hasta hace poco. Imaginémonos que en la Argentina podría llegar a tener prensa, no necesariamente ganar las elecciones, una mezcla de centuriones pernos. Piñera no es ni centurión ni expert, pero está mucho más a la derecha de Macri y continúa claramente la línea de los gobiernos post-pinochetistas. Incluso incluyendo la conservación de la propia Bachelet que, digamos, de socialista no sé qué tiene. Lo que está claro es que entonces en Chile la victoria abrumadora de la burguesía dio lugar a una reestructuración completa de la situación de la clase obrera. La clase obrera chilena ha sido aplastada sistemáticamente desde el golpe de Pinochet en adelante, prácticamente no se le conoce ningún acto de resistencia. Y este hecho aparece como muy sorprendente porque, primero, el capitalismo chileno siempre se ha vendido a sí mismo y ha sido aceptado como una especie de modelo. ¿Ven? Ahí tienen qué bien que funcionan las cosas cuando se hacen las tareas que hay que hacer. Es decir, cuando triunfa Pinochet. Recordemos que toda la experiencia de Pinochet es casi el laboratorio de la llamada Escuela de Chicago. Uno de sus alumnos, Mambishi, fue el ministro de Economía de Pinochet y es uno de los modelos de la economía liberal en el mundo. Chile aparece como una especie de Raravis, salvo para algunos medios internacionales ahora que hacen de elogio muy encendido de Bob Morales, paradójicamente. Pero Chile aparece como el modelo. Cuando vos haces las cuentas y te ateneces a lo que tenés, queda Chile. Chile es como si la Argentina fuera de alguna manera remodelada por José Luis Espada. Que aparte están todos muy ilusionados con Sperd después del debate de ayer. Vos que lo conocés de cerca en los debates, todo un campeón. Sperd tiene una ventaja que no tienen los demás. Yo te voy a ser sincero, no vi ninguno de los dos debates porque no tuve ganas de verlo. No solamente por el formato de los debates que era absolutamente ridículo, sino porque estoy cansado de escuchar decir lo mismo y las mismas estupideces que no vale la pena escuchar. Sinceramente lo que los debates muestran es la gigantesca falacia que es la democracia burguesa. Yo estuve buscando una cita que te quería leer para ilustrar sobre esto, pero como después decidí hablar de otra cosa no la conseguí. Pero hay una cita que Józbo pone en uno de sus libros sobre el triunfo del Partido Liberal en Inglaterra cuando se produce la ampliación del voto y la conquista del voto universal en Inglaterra. Y entonces dice algo así como se acabó el triunfo del privilegio que tenía que ver con la champán las mujeres y la corrupción y ahora tenemos la democracia que tiene que ver con la corrupción el champán y las mujeres. Es decir, esto que llamamos democracia burguesa es una mascarada asquerosa. Tenemos a dos tipos que van a decidir el destino de una nación y se ponen de acuerdo para no tener que decir nada. ¿En qué cabeza cabe? Imagínate, Hernán, que yo soy tu médico y vos venís con un problema serio y yo te digo mira, Hernán, algo tenés, yo me voy a hacer cargo, no te voy a decir qué te voy a hacer ni cómo lo voy a hacer y las consecuencias las sabrás cuando pasen. ¿Vos qué no vas a decir? Estoy loco. ¿Vos sabés que...? ¿Y qué? Sí. No, no, que más o menos es la misma línea que hoy charlaba con dos, con Demendiguren y con Álvarez que son diputados de ambos sectores, ¿no? Esta lógica de que va a pasar algo pero no te puedo decir de qué. Con Álvaro González, perdón. Pero vos te das cuenta que eso es un disparate y que ninguna sociedad que se diga democrática puede ir a una elección a elegir qué. Esa es la pregunta. Una sonrisa, una sonrisa, un eslogan. El odio hacia el otro, no sé. Sí, pero claro, entonces vos te das cuenta que todo esto es una mascarada, es una forma muy asquerosa de engañar a la gente. a mí sinceramente no me da ganas de participar de ese circo. Uno se va enterando qué se dijo, porque después se repiten por todos lados. Este le dijo que el padre, que el otro le dijo que no se hizo cosas, pero realmente muestra lo que es la democracia burguesa. Y entonces por debajo de la democracia burguesa van pasando cosas y la democracia burguesa se habla a sí misma. Y entonces cuando explotan las cuestiones no se dio cuenta, no lo vio, como el 2001 argentino. No pasa nada, no pasa nada. En Chile la sorpresa es todavía mayor, porque todavía el 2001 argentino estuvo precedido por una década del 90 donde hubo reacción, porque la clase obrera argentina no fue tan derrotada como la clase obrera chilena. En el caso chileno todo el mundo se pregunta ¿de dónde salió? Esto. ¿Cómo puede ser? Bueno, acá está sobre la mesa. La democracia burguesa es el encubrimiento de una masacre sistemática y generalizada de las condiciones de existencia de la clase obrera y que se ilustra, suele ilustrarse con estadísticas completamente truchas. Si uno lee las estadísticas que hay sobre Chile, esto no podría haber pasado. ¿En qué cabeza cabe que en un país donde el salario que se sistemáticamente durante décadas pasen estas cosas? ¿En qué cabeza cabe donde se supone que tenemos en presencia un éxito económico notable pasen estas cosas? han incendiado en medio santiago de Chile y no me vengan a decir que son simplemente estradas. Estamos en una situación de estado de sitio y todo esto mucha gente no lo cree porque cree que la democracia no consiste en el estado de decir que la democracia también consiste en el estado de sitio es que la democracia no pega es falsa pero lo que está claro es que esto está poniendo por tierra esta ilusión expertiana y volvamos a esperar cinco segundos la ventaja que tiene es que como no va a gobernar puede decir lo que se le da la gana a cierto punto es la ventaja que también tiene centurión o del caño esa ventaja no la tiene la baña por ejemplo que tiene que decir algo medianamente serio aunque igual también quedó demasiado relegado como para tener chance de nada si no pero la baña no se digamos no 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 digamos un personaje carente de todo gracia en este contexto solo un personaje con mucha gracia podría haber terciado en el asunto digamos podría haber terciado masa si se hubiera animado un personaje con mucha audacia la baña no da ese ese fin entonces hay un punto en el cual el PERC puede lucirse porque es capaz de decir barbaridad en total nadie lo va a votar nadie lo va a votar ahora que pasó en Chile en Chile pasó el PERC en Chile el ajuste es eso como la clase obrida chilena fue más derrotada y pasa algo que diferencia mucho a Chile de la Argentina y por supuesto diferencia mucho a Chile de Brasil y a Brasil de la Argentina pues yo insisto con esto guarda que una mirada simplista de reducir todo al proceso económico nos hace perder el proceso real Chile se está aproximando a un 2001 del 2001 argentino la Argentina ya está viviendo su aproximación a una vuelta de tuerca de ese segundo de septiembre del 2001 Venezuela sigue otro proceso completamente completo el agotamiento en manos burguesas de ese 2001 que se llamó Caracas son procesos muy diferentes ahora lo que está claro que una de las diferencias entre Chile y Argentina es que la Argentina es un capitalismo mucho más complejo que el chileno Chile vive pura y exclusivamente del cobre no vive de otra cosa y el cobre lo maneja una empresa estatal Chile es el modelo del macanazo liberal todo lo que los liberales dicen sobre Chile es falso por empezar que es el reino de la economía privada donde los capitales privados han puesto en marcha una dinámica particular mentira eso no es cierto el corazón de la economía chilena es el que ha manejado por un consorcio en manos estatales punto uno punto dos cuando uno previsa las estadísticas chilenas lo que ve es una expansión de la población asalariada pero no se dice que es expansión de la población asalariada se produce en condiciones paupérrimas con larguísimas jornadas de trabajo y con salarios que no tienen ni por asomo la capacidad de compra que se supone que tienen pensamos que esto salió por una explosión este último episodio esto es episodico por un aumento del subte o sea que en la cuenta un viaje en subte en Chile vale uno si perdona sale cuanto cuanto sale un dólar un dólar veinte un dólar veinte no es que cuando vos te dicen che mira aumentó el subte en Chile y están prendiendo fuego edificios decís mamita querida tanto por el aumento de subte y ahí es donde empezás a ver que subyacen otras cuestiones que no se ponen en discusión no claro y una de las cosas que no se ponen en discusión tienen que ver con muchos temas que hemos hablado acá y que aparecen lateralmente pero que después uno empieza a encontrar su lógica porque la transformación de la vida social que se produjo en los países latinoamericanos como consecuencia de la derrota de la revolución en los años setenta del golpe de setenta en Argentina de la caída de Allende etcétera explican de alguna manera muchos fenómenos actuales por ejemplo explica la aparición de los mapuches que en Chile son una fuerza realmente más importante que lo que sucede en la Argentina ¿qué son los mapuches? ¿población que quiere recuperar sus raíces esas necesidades? no, dejen los mapuches no son más que obreros desocupados que están buscando alguna salida en medio de una crisis ideológica en otro momento esos desocupados hubiesen sido comunistas hoy día buscan ante la crisis de la izquierda mundial una salida por cualquier lado por ejemplo reagruparse en torno de ciertas características supuestamente culturales ahora ¿qué es eso? ¿qué es? población sobrante gente que sobra para el capital ¿sí? el problema del capitalismo argentino de chileno de los años 70 de buena parte de América Latina es que no tenían población sobrante es decir los salarios eran difíciles de bajar porque no hay competencia entre los obreros eso era muy agudo en la Argentina porque era el suspensión cero casi en serio no la trucha de la quijina el suspensión en el 75 el 2% o sea todo el mundo que quería tenía trabajo hoy día la situación es completamente inversa es la masa de población que puja por los empleos y por lo tanto bajan los salarios todo eso necesitó una dosis de violencia gigantesca para producir porque destruye condiciones de existencia que destruye sindicatos organizaciones políticas etc sino no se impone así nomás voluntariamente la gente no lo acepta bueno eso lo hizo la burguesía con el golpe de Estado latinoamericano y el resultado fue que en las siguientes décadas democráticas se produjo la tarea social y económica es decir se produjo la creación de esa masa de población sobrante en Chile mucha gente cree que estos que salen a la calle son lumpen proletariado o sea gente que es marginal no esto es que se ve desocupada que se ve desocupada que tiene changas vive a lo globo a lo uber y el resultado cual es y que en cuanto afloja un poquito la economía quedan todos en la calle y en Chile eso es mucho más violento porque porque a diferencia de la Argentina donde todavía ciertas fracciones de la clase obrera conservan derechos sindicales por tanto no puedes echar a quien te da la gana de la noche de la mañana en Chile eso es así al estilo norteamericano yo al fire me calenté estás afuera y te la tomás y acá no tengo que pagarte ninguna minimización ni tengo que explicarte nada bueno ese es el ese es el modelo expert y ese modelo expert lo único que muestra es que cualquier sociedad que vive de esa manera explota violentamente y la noche de la mañana simplemente porque estás colocando a la gente al filoso con condiciones de Chile es eso no otra cosa entonces baja el precio del cobre empieza a haber problemas y se acabó el modelo chileno se acabó la diferencia con el caso de Argentina es que eso en la Argentina es muy difícil de hacer ya lo explicamos muchas veces el modelo experto en la Argentina significa que sobran 20 millones de personas te das cuenta que eso explica el renacimiento permanente de ese lugar vacío que llamamos peronismo es decir la gente hace una reacción y dice no a mí esto no me lo hace y entonces en la Argentina el ajuste nunca llega al fondo antes de ir al ajuste va al peronismo exactamente incluso va al peronismo bajo formas muy sorprendentes ¿cómo salió del kirchnerismo o sea de esa forma de peronismo salió al macrismo que es otra forma de peronismo la única diferencia es que el macrismo intenta ordenar las cuentas pero el ajuste no lo hace alguien va a decir si este es un ajuste me dice y está claro es un ajuste eso no hay duda no hay duda pero si vos querés llevar a la Argentina al estadio Chile agarrate Catalina porque lo que tenés que hacer es una masacre social y eso no lo hace nadie por eso Macri prefiere apelar a la deuda para tratar de enfriar la bomba y ver si el futuro te lo arregla por eso por eso Fernández no sabe cómo decirlo y entonces en vez de decir vamos a tener que tragarnos sapos como dijo el otro día vernos en la pampa en vez de decir eso te dice vamos al modelo uruguayo mira si yo hubiese estado detrás de Macri y yo hubiera podido hablarle por la cucaracha lo que yo le hubiera aconsejado es que dijera lo que es obvio lo que Fernández está proponiendo es peor que Macri es peor que Macri el modelo uruguayo es peor que Macri el modelo ucraniano es peor que Macri lo de Portugal es peor que Macri ahora fíjate que Fernández no lo puede decir tiene que inventar este eufemismo de buscar modelos exitosos en el mundo bueno los modelos exitosos en el mundo estallan como qué como Chile y por qué estallan porque efectivamente estás colocando a la gente en condiciones de existencia paupérrimas las jornadas laborales en Chile son extensísimas los derechos laborales son casi nulos ahí se escuchaba a un periodista ¿no? eh que me contaba el hecho de que eh están pensando si a los jubilados que tienen cáncer terminal les permiten hacerse cargo de una parte de sus aportes a este JP o sea podés podés hacer cargo de tus beneficios como jubilado si tienes cáncer terminal ese nivel de crueldad es el modelo chileno ¿no? eso en Argentina no llegó nunca porque la Argentina no acepta ese nivel la conclusión de la Argentina es este desgaste por cuotas eso te hablamos siempre de la rana que se va calentando de a poco y la Argentina no termina de estallar nunca a condición de un proceso de descomposición social de muy largo plazo ¿eh? entonces todo esto que estamos viendo si lo empezamos a sumar está mostrando que América Latina está entrando en esta fase con diferentes historias ¿sí? con diferentes historias estoy repasando mientras que nosotros hablamos aparece el dato de que suspendieron el escrutinio provisorio en Bolivia que era como un escrutinio donde había siete puntos de diferencia en favor de Evo Morales con el 83% del escrutinio está suspendido y ahora empieza una convocatoria de mesa el referente opositor llama a que se movilice la sociedad boliviana pero vos date cuenta que interesante esta diferencia y si vos lo ves hoy en página 12 lo que te dicen es otra vez ganó Evo está todo bien ¿no? o sea la vida social repele cualquier pensamiento esquemático y cualquier idea de esto se repite o es un ciclo no, no, no la historia siempre te da sorpresa si analizas la vida social no te ocurre nunca es interesante esto porque fíjate que el que vuelve en nombre para suplantar a Evo es uno que había sido cocinado a principios del siglo XXI la mesa se actúa y salió eyectado o sea es gracioso porque un mesa que es como una especie de maquin sale eyectado y retorna como Cristina contra Cristina contra Evo Morales entonces esto nos lleva sería como un dual sería como un dual tratando de salir tratando de salir del kirchnerismo por repetición algo así entonces vos fíjate como por detrás de los nombres de las palabras de los individuos que no tienen mucho para decir por eso estos debates son son simplemente la prueba de que el capital no puede debatir nada capital es una sociedad dictatorial no puede debatir nada lo único que se puede debatir es cuando no pasa nada es decir cuando vos vivís en Suecia cuando vos vivís en Alemania y entonces toda la discusión es si el presupuesto para que las hormigas y las hormigas coloradas tengan derecho a ser hormigueros y que vayamos hacia un capitalismo verde tiene que aumentar o no y cuando discutimos estas cosas cuando se discute algo en serio arden no hay discusión el domingo toca votar el lunes el domingo estoy de presidente de vuelta no me digas mirá que orgullo hablar con un presidente me piden acá no lo dejes no lo dejes que orgullo hablar con un presidente bueno el lunes vemos el lunes vemos para donde va la historia dale antes de irme dos recomendaciones dale en la línea de la literatura estamos por sacar poner sobre la mesa la obra poética completa de Julio Guasi Julio Guasi poeta setentista Guevarista uno de los grandes poetas argentinos que se comió el exilio que volvió estuvo presente en la lucha de los derechos humanos terminó suicidándose un gran poeta obra completa de Julio Guasi y para la música yo sugiero siguiendo esta línea en la que yo voy lentamente empujando hacia la música clásica sugiero buscar en youtube buscar a la orquesta sinfónica de Dinamarca ¿orquesta sinfónica de Dinamarca? si de Danish Sinfónica Orquesta National Sinfónica Orquesta de Dinamarca y ver ahí entre otras maravillas la las versiones que hacen de la música de cine en particular de la música de Ennio Morricone y de Nino Rota hay dos versiones que a mí me parecen maravillosas una el feo del sucio y del malo presten atención a la chica que canta y hace guaguagua y dos de Nino Rota obviamente el padrino con eso creo que podemos aclarar señor Eduardo Sartelli buen comicio el domingo y nos reencontramos el lunes abrazo un abrazo ahí estábamos con Eduardo Sartelli como cada lunes haciendo un recorrido analizando la realidad en este caso latinoamericana pero con algunos ribetes a nivel europeo la salida del Brexit es una clave que es para ponerte los pelos de punta y obviamente lo que está sucediendo en Chile como contracara del proceso electoral que se vive tanto en Bolivia ahora con un freno con 17% que faltaba para conocer el detalle del recuento provisorio se frenó el recuento provisorio y también parece que en Bolivia empiezan a reclamar movilizaciones cuando tocará la nuestra